¿Qué tal amigos? Para CNR Canal 73 y 101.1 me encuentro en Ensenada, Baja California y estoy aquí porque recibo hoy en la mañana al concluir el programa de radio un video que tiene que ver con esta calle. Me encuentro en esta avenida que se llama Lago Victoria y va a ver usted lo que va a pasar ahí, mire. Esta persona prefirió pasar por este lado de esta entrada que es el Boulevard Lago Victoria porque la gente que está entrando por ahí ya conoce esta entrada pero vea por ejemplo esta persona tiene que hacer lo mismo y vea cómo se mueve esta alcantarilla y lo voy a hacer de una manera respetuosa para que este video va con dedicatoria al director de infraestructura Jaime Figueroa Tentori de infraestructura municipal arquitecto, le dije ingeniero, es arquitecto, se va a enojar porque ya le cambié la profesión arquitecto Jaime Figueroa Tentori las personas que acuden a los medios de comunicación como en este caso Lánzate pues le quiero yo decir a usted, mire, esto, esto que usted acaba de ver, eso es lo que le quiero decir que es importante venir a reparar esta alcantarilla que por cierto y aprovecho para que Francisco González, el de obras públicas del propio ayuntamiento pues venga a desasolvar esta alcantarilla porque tiene mucha basura vea usted el peligro que representa y me decía el ciudadano que me mandó un video el cual le mando un saludo Jorge, eso que hacen ahí es nada más por encimita con material de muy poca calidad y la gente tiene que hacer esto ir en la única alcantarilla de estas dos y media que pasan por esta calle pues que la arreglen, que la arreglen esa alcantarilla de verdad es increíble el que haya situaciones de esto que le estoy presentando porque la calidad de los materiales, la manera en que están soldando esta alcantarilla pues ahí le puede dar a usted el tipo de trabajo que hace entonces más la basura que se acumula aquí imagínese ahorita está lloviendo qué mejor momento esto para demostrárselo está lloviendo, si estuviera lloviendo bastante imagínese esta alcantarilla va a tapar el drenaje por donde corre el agua al llegar a este punto esta es la avenida Reforma este es el Boulevard de los Lagos en Valledorado y de verdad arquitecto Jaime Figueroa Tentori espero que este video aprovecho y saludo a Dicté Madrigal ya sé que también nos sigue el secretario particular del presidente Armando Ayala mi estimado Oliver esto es un llamado por favor atiendan esto que la sociedad que vive en esta zona en este fraccionamiento y que también comunica a Villa Colonial vea la gente que ya conoce cómo se encuentra el estado que guarda esa alcantarilla pues yo creo que sería importante y lo decía en el radio perdón yo voy a estar viniendo aquí a esta, con esta voy a empezar para que sin el lapso de aquí a fin de semana no han arreglado esto llámese que sea el sábado o el lunes voy a traer o un norteño o un trío a tocarle a la alcantarilla que está a punto de de caer y vea cómo la gente tiene que hacer esta maniobra y los que no conocen esta zona y se meten aquí seguramente van a dañar su rim van a dañar su suspensión van a dañar su llanta entonces lo dije en el radio hoy en el programa en la 101.1 este que iba a estar haciendo este trabajo le iba a estar dando vueltas al bache y aprovecho para que me digan que sé que hay muchas partes en la ciudad pero este este es importante porque por aquí entran muchos carros para Valle Dorado para Villa Colonial para varios puntos mire ahí lo vio ahí está la muestra arquitecto entonces si no lo vienen a arreglar nosotros le vamos a tener música a esta alcantarilla le voy a tener o un norteño o un trío para que no se sienta tan mal esta alcantarilla que está en pésimas condiciones para CNR Canal 73 y lánzate Jorge Díaz de verdad increíble cómo está esto gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos